Hola, ¿qué tal? Yo soy Chuck Santos, soy profesor de modelado y texturizado en la UC. Hoy vamos a hablar de modelado orgánico e inorgánico y espero que todos se queden bienvenidos. ¿Qué hago al final? Casi, casi, casi sale. Ya solo era el cachito al final. Al final, ¿no? Voy a cortar y vuelvo a comenzar, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Estoy... Hola, ¿qué tal? 3, 2, 1... ¡Tuyo! ¡Vas! Hola, ¿qué tal? Soy Chuck Santos, profesor de la UC. En esta ocasión vamos a hablar de modelado orgánico e inorgánico. Bienvenidos a todos y quédense con nosotros. Listo, pues comenzamos. Muchas gracias a todos. Gracias por seguir esta plática. El día de hoy, bueno, estamos con un invitado muy especial. Chuck Santos es profesor de la Universidad de la Comunicación, tanto en el área de licenciatura, pero sobre todo en el área de posgrado. Esta maestría que tenemos en efectos visuales, pues justamente tenemos talentos como el de Chuck. Así es que, ¿cómo estás, Chuck? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Christopher? Muchas gracias. Muy bien todo aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Pues comencemos. Vale, pues justamente como mencionaba Christopher, yo soy profesor de modelado texturizado. En estos momentos está dando esculpido. Entonces, como podemos ver, pues es un proceso que va avanzando conforme vamos aprendiendo módulos distintos dentro de la animación. En este caso vamos a hablar un poquito sobre el modelado orgánico e inorgánico. Hay diferentes técnicas para realizar cada uno de estos, pero nada del otro mundo. Nosotros ahorita tal vez podemos imaginarnos más o menos cuál sería la distinción. Es muy parecida a la definición que nosotros utilizamos en la vida diaria, ¿vale? Pero justamente ahorita lo podemos aclarar un poquito más. Aquí en la presentación podemos ver un trabajo que hice hace un ratito donde estoy teniendo un modelo orgánico. Probablemente hemos escuchado, ¿no? Muchas reglas del modelado 3D. Hay varias prácticas que se recomiendan. Podemos ver en distintos canales y en otras referencias donde nos dan, ¿cierto? Diferentes pasos para poder realizar un modelado correcto. Es fácil que nos quedemos atrapados a lo mejor en cada uno de estos matices o herramientas, ¿no? Que tenemos durante este proceso. Afortunadamente, pues hay conceptos que podemos utilizar para mejorar cualquier proyecto. No importa si es modelado orgánico o inorgánico, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que las reglas son universales y pueden utilizarse en cualquier software 3D. En este caso, este mamut lo hice en Blender, que es un programa open source. Pero fácilmente podemos utilizar todas las, si podemos ver aquí en la pantalla, ¿cierto? Todos los distintos pasos del modelo se pueden realizar en cualquier otro programa. Por ejemplo, Maya, Trilmax, Cinema 4D. Entonces, el software no es el impedimento. Simplemente es quedarnos con los conceptos básicos, teóricos, como en cualquier disciplina, ¿cierto? Para poderlos llevarlos correctamente a la práctica. Entonces, con esto quiero decir que no hay que quedarnos limitados por el software que tengamos a la mano. Bueno, pues, justamente aquí, antes de empezar, podemos ver justamente que no estoy mostrando nada en 3D, ¿cierto? Son puros dibujos, ilustraciones en 2D. Antes de empezar a modelar en 3D, es esencial tener una planeación. O, como lo decimos profesionalmente, una preproducción, que es la parte que se realiza previamente a la producción en forma, ¿no? Que ya estaríamos utilizando el 3D. Es esto que podemos ver en pantalla, en resumidas cuentas. Dibujar el modelo principal en diferentes ángulos. Aquí podemos ver por el color rojo, que tal vez podemos inferir sin yo contarles algo, que el personaje principal es el que tiene suetercito rojo. Y bueno, aquí se los estoy poniendo también grandotes, ¿no? El que tiene la máscara de luchador. Pero en la parte izquierda podemos ver distintas exploraciones de la cara. La pose T, ¿no? La famosa pose T que ahorita, bueno, está en pose A, digamos, porque los brazos no están hasta arriba, están abajo, ¿sí? Una que otra pose ya más activa y hasta abajo podemos ver a los diferentes personajes también que son pertenecientes al corto. Pero entonces en esta parte de la preproducción yo estoy explorando, ¿sí? Las distintas caras que puede tener mi personaje antes de realizar el modelo en 3D, ¿sí? Hice varias pruebas de color para cada personaje. Algunos están aquí incluidos, como por ejemplo el que está en amarillo, abajo del de rojo. No les estoy diciendo los nombres porque no los vamos a ubicar, pero sí podemos ver el color fácilmente, ¿cierto? Para el personaje principal hice una exploración mucho más exhaustiva, ya que por lógica es el personaje que se encuentra más tiempo en la pantalla, ¿no? Bueno, se llama Víctor porque en este caso fue un personaje hecho para Victoria. Y, bueno, ¿cómo quedó esto en 3D? ¿Sí? En un personaje la preproducción muestra cosas como la distribución de peso, ¿sí? Es decir, si está Víctor en una pose, está atacando o está saltando, podemos ver cómo se va distribuyendo toda su figura, toda su silueta, ¿sí? El tener una preproducción sólida, les digo, nos ayuda a facilitar el proceso de modelado. Aquí, como podemos ver en pantalla, se siguieron los lineamientos artísticos que yo definí principalmente para poderlos pasar al modelo 3D. Entonces, yo estoy hablando de que en la parte de la preproducción nosotros tenemos un estilo ya definido. Y la meta que tenemos que tener en cuenta siempre al momento de estar haciendo el modelado 3D es tratar de que esa ilustración que se aprobó, en caso de que estemos en una producción profesional o en un proyecto personal, la ilustración que más nos convenció, que nos gustó, con la que nosotros nos sentimos más cómodos, se vea transformada lo más fiel al 3D y que no haya una distinción en estilos drástica. Sabemos que son distintos medios, pero la intención es esa, que ya que yo pase el modelo a 3D, como podemos verlo ahorita, ¿no? En pantalla con los distintos luchadores, se conservó el diseño artístico que se definió principalmente en papel. Muy bien, pues... Permítanme... Sí, ok, entonces, siguiente. Tanto el modelado de superficies duras o modelado inorgánico como el modelado orgánico siguen siendo en esencia modelado poligonal, ¿ok? Siempre estamos manipulando polígonos dentro del programa que estamos escogiendo. ¿Hay alguna distinción entre las dos? Tenemos, en pocas palabras, la diferencia entre el modelado de superficies orgánicas... Bueno, superficies orgánicas e inorgánicas es justamente, como les digo, lo que podemos imaginarnos cuando estamos realizando nuestras actividades diarias. Es decir, el modelado orgánico generalmente consiste en crear modelos 3D de criaturas vivientes, seres vivos, personas, animales, monstruos, ¿sale? Cuando nosotros tiramos nuestra basurita, tiramos la fruta, tiramos la carne, tiramos cosas que a lo mejor provienen de un ser vivo. Entonces, es la misma lógica, ¿cierto? El modelado, perdón, de superficies duras suele centrarse en lo contrario, ¿no? Objetos que fueron a lo mejor fabricados como edificios, vehículos, muebles, herramientas, armas, si estamos haciendo algún personaje fantástico, ¿sale? Entonces, esa sería la distinción principal. En este caso, con el puerco que estamos viendo en pantalla, pues obviamente lo hice después de ver Porcorros en una... ya la he visto mil veces, pero esa inspiración que tenía en ese momento, pues la aproveché para ser un personaje propio. Entonces, el puerco en sí, ¿no? Que podemos ver en la esquina inferior derecha, que es el modelado, es el único objeto orgánico, ¿cierto? Porque es el organismo viviente. Mientras que los modelos de superficies duras serían lo que lleva puesto, ¿cierto? Es decir, la gorra de aviador, los lentes, los gogles, las tiritas que tiene acá, ¿cierto? Es decir, en este caso sería toda la vestimenta. Y para la vestimenta, pues también tiene que adaptarse al modelo viviente. Si podemos ver en el render de prueba que saqué aquí, porque sigue siendo una exploración, ¿cierto? Obviamente tengo todavía que variarle la forma para que no esté simétrico. Pero ¿cuál es un consejo que podemos dar siempre? Y es algo que utilizamos en las clases. Modelarlo simétrico al principio. Aunque yo quiera hacer algo súper diferente en cuestión de proporción, es más fácil empezar con una simetría, como lo tengo aquí justamente en la esquina superior, perdón, inferior derecha, ¿no? Está el modelo totalmente simétrico, pero seguramente el siguiente render que yo saque, la siguiente prueba de iluminación, ya va a tener variaciones en distintos lados. ¿Por qué? Lados, perdón. ¿Por qué hacer esto? Pues porque el modelo se va a ver más creíble. Ya que nosotros, como personas, como seres humanos, tampoco somos simétricos. Si tenemos ahí más o menos la apariencia, ¿verdad? A menos de que tengamos alguna deformación o accidente, bla, bla, bla. Pues bueno, vamos a tener a lo mejor la cara muy drástica de cada lado, ¿cierto? Pero si somos una persona relativamente promedio, vamos a tener un nivel de asimetría de cada lado. Entonces tenemos que llevar ese concepto a los personajes orgánicos que nosotros hagamos si la intención es de que se sientan y se vean muchísimo más creíbles, ¿vale? Ok, entonces, ¿por qué es necesario tener esta distinción, cierto, de modelos orgánicos y modelos inorgánicos? O sea, al final, digamos, estoy diciendo, ok, parte de lo mismo, ¿no? Manipulación de polígonos. Pero ¿por qué sería importante tener esta diferencia clara? Sirve porque al momento de lo que lo estamos haciendo nos va a ayudar a separar las técnicas de modelado que podemos al momento de hacerlo y referirnos a otras personas que están trabajando dentro del gremio. Si yo a una persona con la que yo estoy trabajando de manera profesional le digo, todos estos modelos van a ser inorgánicos, él ya va a saber automáticamente que puede incluir ciertas reglas, ciertos atributos a ese tipo de modelos. Si yo, por el contrario, le digo, este modelo es completamente orgánico, él sabe que debe respetar toda la topología, es decir, la distribución de la malla aquí, como podemos ver en este orco blanco, ¿no? Con esta malla en la cuadrícula de la parte derecha para que puedan continuar con el proceso de animación. La armadura de este orco sería modelado de manera inorgánica, ¿cierto? Porque son cosas que se están haciendo con la lógica de que están manufacturadas, no son vivientes, mientras que todo su cuerpo, pues, es, obviamente, hecho con el fin de que sea tratado como modelo orgánico. Pero, justamente, este ejemplo está interesante, ¿no? Porque tiene los dos en uno solo. Y aquí lo que yo hice fue partir desde un cubo, un primitivo, un polígono, ¿no? Y de ahí hacer toda la figura en una sola pieza. Esta no es completamente mi decisión, también tengo que hablar con mi supervisor, en este caso, ¿no? Que fue un proyecto freelance. La indicación fue esa, todos, todos va a ser una sola pieza. ¿Por qué? Porque es más ligero, también, ¿cierto? Entonces, al ser una sola pieza, yo al momento de pasárselo a la siguiente etapa, que sería el rigging, es decir, ponerle los huesos y luego ya animarlo, es más fácil para estas personas, que no soy yo, ¿no? Poder manipular el modelo. Va a haber otras ocasiones, podemos imaginarnos, ¿no? Cualquier película ahorita de Hollywood, con gran presupuesto, todas las de Marvel, un personaje hecho a computadora, Thanos, ¿no? Que es obviamente el que tenemos todos presente, pues todas las armaduras son piezas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más recursos, ¿no? Y va a tener estos close-ups gigantescos en la cara, ¿no? Estos cortes a esa altura, a lo mejor, entonces tenemos que ver todo el detalle posible y justamente meterle más geometría al ser un modelo orgánico, ¿no? Pero en este caso no, en este caso el close-up más grande me parece que fue medium shot, de la cadera para arriba. Entonces, el nivel de detalle que le pusimos bastó con eso, ¿no? Aquí la persona que hizo las texturas que me las pasó a mí para poderla incluir al modelo, pues tomó en cuenta que yo iba a utilizar una sola pieza, entonces trabajamos en conjunto, ¿cierto? Pero ya hablar con este lenguaje orgánico e inorgánico pues es mucho más fluido todo el proceso cuando trabajo con más personas, ¿sale? Como en cualquier trabajo, ¿cierto? Todos tenemos nuestras jergas, nuestras formas de hablar, nuestros términos técnicos, entonces no es nada diferente en este caso. Muy bien. Este, pues es obviamente el valor, bueno, obviamente no, asumo que ubicamos, el personaje del Señor de los Anillos, el Balrog, ¿cierto? Si están buscando proyectos justamente como artista de personajes, que en este caso yo los, yo, 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 es el, el, era mi meta, ¿no? Hacer personajes, hacer personajes, practicar con personajes. Entonces, si esa es nuestra meta, si eso es lo que, y también, perdón, nos damos cuenta de eso al momento de diseñar personajes a papel, ¿no? ¿Qué nos gusta más? ¿Dibujar un humano, un monstruo, una criatura, o nos gusta más hacer una espada, una pistola, de cualquier tipo, para un guerrero, no sé, para un policía, para algo, para un detective en el futuro, ¿no? Nos gusta más dibujar la vestimenta, nos gusta más dibujar props. Entonces, hay que tener esa distinción, eso, esa distinción para podernos, darnos cuenta al momento de, de pasar, eso que nos gusta, al modelado 3D. Entonces, si yo sé que me gusta diseñar personajes, quiere decir que me voy a especializar, seguramente, en modelado orgánico. Este, que es un demonio de la Tierra Media, ¿no? Es un personaje que respira, es un personaje que se mueve, por lo tanto, llena todas las características del modelado orgánico, que estamos mencionando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Y eso, eso podemos, repito, ¿no? Darnos cuenta, a nivel de trazo, no solamente es en 3D. Lo que siempre le digo a los alumnos, es de que, no, no hay que tener esta distinción, más bien es tratar de unir las dos disciplinas, ¿no? Entonces, no, no quiere decir que, que nos guste más, algo al momento de cambiar de medio, claro que sí, ¿no? Pero no cerramos a que, esto puede ser una continuación, de, de, de la disciplina que nosotros estuvimos, empezando de manera análoga, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que, tal vez digo, no, no me gusta, no me salen las proporciones, ¿no? Las manos, ¿no? Que son lo más difícil a lo mejor, para los principiantes de, de poder realizar de manera, más exacta, en cuestión de anatomía. Digo, no, mejor prefiero hacer vehículos, prefiero hacer cosas, inorgánicas, que no requieran de esta deformación, de, de, de los cuerpos, ¿no? Ok, pues en ese caso, podría ser justamente, modelador inorgánico, ¿no? Aquí vemos en pantalla, este, el AT-AT, del Star Wars, ¿no? Que está compuesta de diferentes, partes modulares, ¿no? En este caso, no fue, no fue hecho con una, bueno, a partir de una sola pieza, ¿sale? Aquí lo que hice fue, primero, hacer la parte de arriba, que es la carcasa, y justamente podemos ver, que la lógica de construcción, se parece mucho, a la de un automóvil, por ejemplo, si nosotros vemos, cómo se, se realiza un automóvil, pues se va ensamblando, de manera, progresiva, ¿cierto? Primero ponemos la carcasa, luego le ponemos los motores, luego las partes de abajo, luego las llantas, no sé, los vidrios, por partes lo vamos, construyendo, ¿cierto? Entonces, esa misma lógica, seguí, al momento de, de modelar este AT-AT, ¿no? Empecé con el cuerpo principal, que es lo, lo, también es eso, ¿no? Esa es una de las, de las reglas que seguimos, empezar con lo principal, en este caso, pues es el cuerpo de arriba, ¿por qué? Porque eso va a dictar, las proporciones de las patas, y de la cabeza también, ¿no? Entonces, de ahí me pasó la cabeza, porque obviamente la cabeza, siempre va a ser lo principal, en este caso, a pesar de que es un modelo inorgánico, tiene cara, tiene rostro, ¿no? No es un rostro que se va a deformar, evidentemente, es un rostro metálico, pero lo tiene, ¿no? Podemos decir que a lo mejor es como un camello, ¿no? Como un, bueno, en las nuevas es más como un gorila, ¿no? Pero tiene estas cualidades, a lo mejor orgánicas, sin embargo, todo el modelo, está hecho de manera, inorgánica, ¿sí? Y bueno, en este ejemplo en particular, para, ¿qué hacemos, por ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo algo completamente fantástico, pero, en este caso, la nave de Star Wars, ¿no? O sci-fi, ¿no? Pero quiero darle a lo mejor un poquito más de credibilidad. La idea de este proyecto era componerlo, ¿no? En Bellas Artes, ¿no? Entonces, también se va, hay que ir pensando en todo el proceso más adelante, ¿no? En el modelo anterior estaba hablando del ring, de los huesos, y luego en la animación, pero en este caso, quiero solamente una foto, ¿no? Entonces, me voy a Bellas Artes, tomo varias fotos, tomo todo el cielo, para que me dé la iluminación más exacta, y yo al momento de renderar, en este caso, si fue hecho en Maya, pues ya tengo la iluminación lo más fiel posible, para que, para que el modelo se vea creíble, ¿sí? Muy bien. Aquí tengo otros tres ejemplos de modelados, principalmente orgánicos. Son tres personajes, ¿no? Killer Croc a la derecha, luego está un Cthulhu, un busto del Cthulhu, ¿no? Y a la izquierda, un alien que hice en un curso en línea, pero, cada uno de los modelos, a excepción de Cthulhu, tienen atributos de manera inorgánica, ¿no? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta, es que muy probablemente, esté combinando los dos modelos, ¿cierto? Las cadenas son completamente inorgánicas, entonces, tienen otros atributos, que le voy a, pues sí, bueno, iba a decir atribuir, pero a proporcionarle al modelo, al momento de iluminarlo, para que se vea de manera manufacturada, perdón. Lo mismo pasa con la armadura, ¿no? Del alien que está a la izquierda. Todo eso es metálico, entonces, eso va completamente relacionado con el texturizado, ¿no? Para que la iluminación quede lo más exacta posible. En el caso de Killer Croc, que está a la derecha, pues tiene, aparte de las cadenas, pues solamente, pues este collar metálico, este diseño es del videojuego, ¿no? De Arkham Asylum, donde le meten acá también, un buen de cadenas en toda su columna vertebral. Entonces, el personaje está completamente combinando estas dos, estas dos técnicas, ¿cierto? El cúrduro del centro, por ejemplo, ese es completamente inorgánico, porque no tiene ningún atributo manufacturado. Es un personaje ya mitológico, entonces, en muchas de sus interpretaciones, ¿no? Sobre todo de Lovecraft, pues tiene estos tentáculos, ¿no? Como rostro, y generalmente tienen el torso humano. Entonces, no hay necesidad de atribuirle ninguna, este, ningún, ningún, ningún modelo, perdón, inorgánico, ¿cierto? Muy bien, bueno, pues, con eso vamos a dejar un poquito la parte del concepto. Ahorita voy a mostrarles un video donde justamente estoy modelando un, una pieza inorgánica, con puros primitivos, ¿no? Que sería algo que podemos hacer desde ahorita, solamente descargando el programa Blender, que es completamente gratuito, y justamente irles platicando cómo fui construyéndolo paso a paso, ¿sale? Entonces, bueno, déjenme compartir aquí el video. Y lo primero, listo, lo primero que yo estoy haciendo es buscar referencias, ¿cierto? Yo busco referencias de, en este caso, el Enterprise, Star Trek. Yo estoy utilizando aquí el programa PureRef, a la derecha, ¿no? Que es solamente un pizarrón virtual, donde yo puedo arrojar mis referencias de manera más práctica. En vez de abrir Photoshop y todo eso, que no es difícil, pero me quita tiempo. Aquí, vean, solamente estoy arrastrando, adaptando tamaño, y rápidamente yo puedo tener las referencias que yo necesite de internet, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, bueno, ya tengo, fíjense, hay un pizarrón virtual listo con todas mis vistas para que fácilmente pueda acceder a ellas. En este caso, pues bueno, las tengo ahí en este ladito, ¿no? Aquí nada más vamos a ver el programa, pero yo puedo fácilmente recurrir a ellas para que la, para que el modelo sea lo más efectivo posible. Entonces, aquí estoy en Blender, empiezo con un cilindro, nada más lo crezco, lo adapto un poquito para hacer el platillo, ¿no? Que es lo principal también, ¿cierto? Este, nuevamente, ¿no? Me estoy yendo con la forma más, con la forma más, más importante, ¿no? Que en este caso, pues es la más grande y es donde está toda la tripulación. Por eso empiezo con esa, ya que todos los, 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 los tubos, las extensiones de la nave van a ir conectadas directamente con esa platilla, ¿no? Como es un personaje, perdón, un modelo inorgánico, pues puedo combinar un buen de piezas en una sola y luego ya agruparlas y tratarlas como un solo objeto, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es cambiando el tamaño del platillo, solamente extruyendo un poquito para sacar un poco más de caras extras y se van a dar cuenta que estoy haciendo mucho extrude durante todo este proceso. El extrude es la, es una de las herramientas más fáciles de utilizar en, en este, en, en cualquier programa, entonces, lo vamos a estar, lo voy a estar utilizando durante este proceso de principio a fin. Aquí estoy extruyendo una cara hacia abajo y nuevamente la hago chiquita para que se haga este aspecto, ¿cierto? Como de platillo volador, ¿no? Muy clásico, muy de los sesentas, justamente cuando empezó la serie a crearse, pero es un diseño muy poderoso, ¿no? La silueta es bastante reconocible, entonces, no, no sorprende que se siga utilizando este diseño hasta la actualidad, ¿no? En las nuevas pelis, en las series, en lo que sea. Entonces, aquí lo que está pasando es justamente que voy a empezar a crear nuevos primitivos, ¿cierto? Antes de eso, lo crezco un poquito, ¿no? Lo voy a aplanar todavía más para que esté más delgadito, ¿sí? Y siempre estoy buscando mis referencias, que en este caso, esa sería mi preproducción. No tengo que yo dibujar la nave, si tengo, obviamente, ya fuentes visuales, pues las puedo utilizar, porque al final es parte de este proceso, ¿no? Estoy practicando, entonces, se va a la carrera donde sea. Aquí estoy haciendo una esfera y justamente lo que quiero hacer ahorita es el domo, ¿cierto? Donde ahí va, ahí va la parte principal de todo, de toda la nave. Entonces, aquí la estoy partiendo a la mitad, la voy a bajar para que pueda integrarse con el modelo. Aquí le voy a quitar esta tirita de caras también, ¿sí? Para que pueda, pueda, hacerse un poquito más controlable y nuevamente voy a apachurrarla para que pueda estar de manera más plana dentro de mi modelo, ¿sí? La estoy creciendo un poquito, pero esta parte de apachurrado la estoy haciendo como que a los lados, ¿no? La estoy adelgazando un poquito porque estoy viendo que mi referencia sí es, ¿no? no es completamente esférica, sino si está un poquito alargada, ¿vale? Siempre estoy orbitando para ver que todo esté controlado, ¿no? Puede haber un modelo de todas las vistas, ¿sale? Y justamente aquí lo que voy a hacer también pues es adaptar esa superficie superior que tengo de la, de la, de mi platillo principal para que ahí caiga de manera más armoniosa, ¿no? Mi, mi parte de arriba, ¿no? Aquí parece como platillo literal, ¿no? de extraterrestre, ¿no? Antes de que metamos todo lo demás, pero justamente ahorita le vamos a meter y este, le vamos a meter más ondita para que, para que podamos tener esta figura que estoy buscando, ¿no? Aquí dupliqué la esfera de abajo simplemente para hacerla más chiquita y tener este doble domo, ¿no? Y nuevamente estoy orbitando para ver que la, que la silueta justamente quede como mi referencia principal, ¿sí? Y bueno, también, también es importante orbitarlo porque a veces de, no, si solamente trabajo de un lado como que no pierdo las demás pistas, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante como después de que termino, van a fijarse mucho, después de que termino de hacer un proceso, orbito y revaloro todo, ¿no? En este caso, en la parte de abajo sí lo voy a extruir un poquito más, ¿no? Para que pueda, ¿qué quiero decir con el extruir? Pues sacar más caras, ¿no? Sacar nuevas caras para que pueda tener esta conexión que va, que va a haber con las turbinas. Aquí el extrude lo voy a hacer hacia adentro, ¿no? Para que tenga este hoyo, ¿cierto? Y entonces así podemos ver justamente que ya, ya va, ya va, ya va agarrando más formita, ¿no? Ese hoyo me va a ayudar mucho al momento de iluminarlo pues se va a ver todo oscuro, ¿cierto? Pero ya estoy quitándole entonces esa simetría, pero en los ejes yes, ¿cierto? Aquí lo que quiero es empezar a añadir entonces más primitivos distintos y podemos ver justamente en el outliner en la derecha, ¿no? Que tengo ahí un cilindro, tengo una esfera, tengo otro cilindro y otra esfera porque es lo que estoy utilizando ahorita. Entonces son varias piezas, no tiene que ser una sola porque repito es un modelo inorgánico. En este caso justamente vuelvo a crear un cilindro nuevo, lo estoy escalando es lo principal, ¿no? Como escalarlo para que quede de tamaño similar a todos los objetos que ya tengo ahí, ¿no? Lo estoy escalando solo en Y y ustedes pueden solamente escalarlo en un eje presionando la tecla Y, ¿no? Literal, si es XX y no Z y así Blender respeta el eje en el que nosotros lo hacemos, ¿no? Aquí estoy rotando. ¿Por qué? Porque se va a hacer como mi turbina principal. Si nosotros vemos la referencia de Star Trek, pues tiene el Enterprise su, como pudieron ver, ¿no? En las imágenes, tiene su platillo y luego tiene una turbina gigante y de ahí salen otras dos turbinas chiquitas, ¿no? Entonces podemos imaginarnos justamente que puede utilizar solamente esta turbina y después duplicarla posteriormente para las dos chiquitas, porque en esencia sería la misma forma. Esa puede ser una posibilidad. Aquí lo que hice fue escalar la parte grande del, bueno, perdón, una parte, ¿no? De los dos extremos de mi cilindro para darle más prioridad y esa misma la extrude dos veces, una chiquita para fijar el grosor de la turbina y otra hacia adentro también para que tenga este hoyo evidentemente, ¿no? Y pueda empezar a incluir más detalle ahí. Nuevamente voy a orbitar para que vea justamente que esté todo en posición. Y también es, 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 es checar, ¿no? Es tener, es tener este orden y tener este, este manejo de referencias por si, por si se me está pasando algo, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es, eh, incluir un cubo, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a conectar estas conexiones, esas conexiones que van de metal, ¿no? Que van a ir uniendo, pues, la turbina que acabo de hacer, ¿no? El platillo volador y bueno, aquí igual, de igual manera la estoy escalando en, en Y y luego en X, ¿no? ¿Cómo sé en qué valores estoy, este, trabajando? Porque Blender me los muestra, ¿cierto? El rojo es X, el verde es Y y Z es el de arriba en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es justamente trabajar con un modelo pero lo voy a hacer doble, ¿sí? Aquí me voy a ir a la llavecita, el azul y voy a aplicarle un modificador, ¿sí? Ese modificador es el mirror para que justamente pueda solamente enfocarme en un objeto pero al mismo tiempo del otro lado en simetría justamente lo que estamos hablando se va a actualizar de la misma manera por este modificador que yo le mostré, ¿sale? Entonces, justamente podemos ver que aquí estamos utilizando esta técnica que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Trabajar en simetría, no solamente porque nos va a ahorrar trabajo sino porque es trabajar de manera inteligente, ¿cierto? No hay que quemarnos las pestañas porque sí solamente sino tratar de hacer todo de manera muchísimo más eficaz. Vean aquí como si roto pues ya nos están rotando hacia un lado y no quiero eso, ¿no? Entonces tengo que salirme del modo grupal al individual aquí dándole click, ¿no? Al rotate para que pueda cada una rotar de manera espejeada, ¿no? Entonces, los modificadores que hay en Blender nos van a ayudar muchísimo, trabajan diferente a otros programas pero este la verdad es que es bastante cómodo y bastante sencillo, ¿sí? Aquí lo que yo voy a hacer es empezar a calcular más o menos la distancia, los voy a hacer un poquito más delgaditos porque son conexiones, ¿cierto? Entonces las conexiones no son muy, en este caso no son muy gruesas, son muy delgaditas y no están completamente derechitas, por eso las estoy rotando, ¿no? Esas conexiones son las que van a agarrar esas turbinas de las que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, aquí ya viendo justamente mi referencia pues estoy viendo que la turbina principal es más grande, ¿sí? Es más grande al, al, a lo que tenía anteriormente por eso la estoy escalando, ¿no? Aquí voy a agarrar unos vértices superiores de, de, de la conexión que hice con mi prisma y las voy a bajar pero fíjense cómo estoy utilizando la vista ortográfica de frente para que sea completamente derechito, ¿sí? No se vaya, no se vaya a pasar, ¿no? De, de, de la superficie del platillo que tengo evidentemente, ¿sí? Entonces, aquí lo que hice pues ya fue conectarlas con el, con la turbina principal y justamente lo que mencioné, estoy utilizando esa turbina principal para duplicar las turbinas chiquitas que van a ir conectadas hasta arriba, ¿no? Entonces, no tengo que volver a hacer todos los cilindros desde cero, puedo economizar las cosas, entonces, eso es trabajar de manera inteligente, de manera eficaz, ¿no? Entonces, nuevamente aquí con el, el transformador de movimiento, ¿no? Con W, puedo moverlo a la altura que yo quiera, pero vean como el pivote lo dejé en el centro, justamente para que vuelva a aplicar el mirror que hicimos con, con la conexión del prisma, ¿no? Entonces, modificador, mirror, entonces ya se duplican de manera simétrica los dos, las dos turbinas, ¿no? Me voy a pasar a la vista ortográfica de lado para ver que quede enderezado, ¿no? Completamente conectado a mi platillo principal. tal vez están un poco grandes, ¿cierto? Entonces, las voy a hacer un poquito más chiquitas, que no, obviamente no sé, si el modelo, la referencia nos dice que no se, tienen que encimar, pues no lo hacemos, ¿cierto? Hay que tener un poco de, de, de lógica ahí en, en las proporciones de las, de las cosas. Entonces, justamente por eso digo, bueno, vamos a hacerlo más chiquito, ¿no? Para que pueda tener espacio suficiente el modelo y sea lo más creíble posible, ¿no? Esta, esta, esta nueva que yo estoy haciendo es la primerita, la de los sesentas, ¿no? La que sacaron en las nuevas pelis, ya está un poquito más estilizada y en la serie de Netflix, bueno, que está ahorita en Netflix me parece, pero regresaron un poquito a este diseño más geométrico, más simple. ¿Por qué? Porque repito, el diseño principal es muy sólido. Es tratado como un diseño de personaje, ¿cierto? Ya es como cualquier nave que podemos ver en Star Wars, ¿no? El Perla Negra de Piratas del Caribe, a pesar de que son cosas inorgánicas, ya tienen personalidad, ya tienen historia propia. De la misma manera el Enterprise, ¿cierto? Ya es un personaje en sí la nave, entonces la silueta ya es muy reconocible, está muy bien lograda y por eso se regresa a estos diseños principales, ¿no? que ya llevan años haciéndose, realizándose. Aquí voy a poner justamente nuevamente, ¿no? De un cubo básico, la última conexión que me faltaría, ¿cierto? Entre mi nave, entre mi platillo principal y todas las turbinas que ya tengo, ¿sale? Entonces, como podemos ver aquí, pues ya tengo justamente mi figura principal, ¿cierto? Y aquí, este que les estoy mostrando, pues ya tiene muchísimos más primitivos, ¿cierto? Ya tiene un poco más de trabajo, más tiempo, evidentemente, pero es necesario para que pueda reforzar la silueta que, y obviamente todo el diseño que estuvimos haciendo. Le metí un poquito de, de, de subdivisiones en el platillo, ¿cierto? En la turbina principal y en las chiquitas, pues ya le metí más detalle como viene en el diseño principal, la famosa antena, ¿no? La turbina que viene abajo, ¿no? Esa esferita que tiene arriba, sobre todo aquí, vean el platillo, pues tiene, tiene esas subdivisiones en, en las, en las orillas, ¿no? Antes estaba completamente con una sola cara, ahorita le puse un par más para que se suavice un poquito más, ¿cierto? Pero, eh, justamente todo parte de una combinación de primitivos que yo estoy modificando de igual manera que lo hice al principio y estoy adaptando e incorporando a cada uno de los, de los, de los, eh, de las partes inorgánicas del modelo. Entonces, como podemos ver, al ser un vehículo, al ser un modelo inorgánico, puedo combinar y encimar varias partes, ¿sale? si yo estuviera haciendo algo como el puerco o el barro que estuvimos viendo anteriormente, sería principalmente, eh, este, con una sola pieza, ¿no? A menos de que nos indiquen algo distinto, eh, en, en el, en el método de producción. Pero en este caso, pues, ya tengo aquí, justamente, tengo, vean, en el, en el outliner, ¿no? La collection, que sería, que sería todos estos primitivos ya, eh, organizados y armados para, al final, manipular el objeto, el grupo, ya, con todos estos primitivos, como uno solo, ¿no? Entonces, por eso no hay ningún problema y es trabajar de manera más inteligente porque si yo pretendiera, que también se vale, ¿no? Sacar todo de una sola pieza, se puede hacer, pero va a ser, va a ser una, una, una gran molestia, ¿no? Y va a ser algo que nos va, nos va a romper la mente un poquito, ¿no? Porque, no es algo, no es algo que pase en la vida real, repito, si esto existiera, probablemente, se van a ensamblar las partes y las voy a realizar de manera distinta y de manera, eh, por aparte, como lo mencionaba con el automóvil, ¿no? Y al final, ensamblamos todo esto y ya podemos tener un objeto finalizado. Entonces, simplemente estamos replicando lo que hacemos en la vida real para que al final, que lo que queremos es que se haga más creíble, ¿sale? y podamos creérnosla, a pesar de que es algo que no existe, sea lo más que, repito, creíble posible. Entonces, con esto, con eso termino mi demostración. Vamos a esperar sus modelos, justamente con el reto siguiente, ¿no? Cada quien va a buscar la nave que le guste y vamos a ver qué tan difícil es ensamblarla con puros primitivos. Entonces, si las mandan y demás, ya podemos tener ahí nuestro arsenal de naves, ¿cierto? Que todas hicieran a partir de primitivos, ¿vale? Entonces, esperamos sus trabajos y justamente nada más agradecerles por este momento que estuve con ustedes. Choc, muchísimas gracias. Pues nada, yo creo que es demasiado ilustrativo y sobre todo, pues toda la forma en la que nos compartes esto que tú dominas. Entonces, bueno, pues chicos, si quieren por ahí tener algo de lo que les está solicitando Choc, podemos hacer alguna cita con él para que si quieren mandarle algo de su trabajo, pues ahí les des un visto bueno, ¿no? Claro que sí, aquí, aquí, con mucha emoción los espero y siempre me encanta dar retroalimentación, entonces, para eso estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Choc, que tengas buena tarde. Gracias a ti, hasta luego. Bye. Bye.